Hace un tiempo en GESEL atajando penales y hoy acá con la gente de McDonnell. Sí, obviamente. Buenas tardes, buen año para todos. Sí, obviamente, todo lo que tenga que ver con el fútbol, gracias a Dios, uno mantiene esa relación. Y bueno, contento, disfrutando de todo esto, que más allá que uno pueda decir que es un trabajo, entre comillas, gracias, me encanta hacerlo porque, bueno, me encanta estar en contacto con la gente, me encanta que un nenito o un chiquito que ni siquiera estaba en los planes de los padres cuando sucedía lo de Italia 90, hoy te pregunte, ¿vos serás el arqueo de la selección? Así que está bueno eso, pasar las generaciones y lo disfruto mucho. Y se toma conciencia desde adentro el hecho que vos seas un referente, no solamente para los pibes, sino para los arqueros que recién se están iniciando. A ver, siempre es un gusto recibir algún elogio, recibir el comentario. Como yo digo, a mí me gusta mucho más el comentario que te hace hoy la gente con respecto a cosas que han sucedido hace muchísimo tiempo, porque por ahí es un comentario y un elogio más sincero, porque está fuera del exitismo, ha pasado mucho tiempo, entonces la gente cuando hoy esboza un reconocimiento lo hace desde el afecto verdadero, porque no está impulsado por ningún exitismo. Y en este caso a vos te ha picado el bichito del periodismo, ya hay varios referentes como Quique Wolf, como Dieguito La Torre, y ya te hemos visto en distintos programas, Sergio. Sí, a ver, fue la carrera que elegí, de hecho soy periodista deportivo recibido porque hice el curso, y bueno, este año justamente estoy empatando con la carrera futbolística, porque arranqué allá por el 2000 con un programa que llamaba Kilómetro por Hora, y bueno, de ahí he hecho muchos trabajos, desde el resto del mundo abanderado, bueno, el club de fans, la noche del 10 obviamente, bueno, he trabajado con Fox para todos, bueno, he cubierto los últimos dos mundiales, o sea que este año estoy empatando en años la carrera como futbolista a la otra carrera que he elegido, la de los medios. Sergio, hablabas del mundial precisamente, este es un año clave para los futboleros y los argentinos, ¿cómo la ves a la selección sabiendo de que fue muy sufrido el camino a la clasificación? Pero bueno, tenemos el as de espadas, ¿no? ¿Qué comparación te trae o qué recuerdos comparándolo con el mundial 90, que también teníamos el mejor del mundo? Bueno, a ver, sí, es verdad que la clasificación fue sufrida, pero ya quedó atrás, o sea, es una circunstancia que me parece no va a marcar, de hecho tenemos un desgraciado recuerdo que fue la eliminatoria para el mundial del 2002, que desfiló a Argentina brillantemente, imbatible, y después llegó al mundial y terminó quedando afuera en primera rueda, o sea, yo creo que dejaron atrás un gran peso, el peso de la responsabilidad de jugar por nada, o sea, de jugar por nada, ¿por qué? Porque tenían que lograr algo que todo el mundo daba por sentado, y no lograrlo hubiera sido un fracaso, entonces esa presión es jodida de administrar, y a mí me parece que ahora comienza una nueva etapa, se ha sacado un peso de encima, es verdad lo que decís vos, tenemos al mejor jugador del mundo, hay que acompañarlo, y a la medida que el equipo se vaya armando y suba el nivel de algunos jugadores, si estés bien Messi, después en el mundial te parás, y obviamente yo lo defino como una pelea de pesos pesados, tenés la mano dura, pegás y volteás, pero también te encontrás con rivales de mano dura, que si te pegan, te ponen de rodillas y te tenés que volver, pero es un campeonato aparte, es corto, o sea, desmistifica la frase futbolística que te da revancha todos los domingos, porque mentira, te da revancha cada cuatro años, y también desmistifica para mí, o sea, no es que sea la verdad esto, que para ser campeón del mundo le tenés que ganar a todos, mentira, porque si vamos al último campeonato del mundo, Argentina jugó con Boña, con Irán, con Nigeria, con Suiza, con Bélgica, y recién en semifinales se encontró con Holanda, que era uno de los candidatos, digamos, que en la previa uno dice, este equipo puede llegar a ser campeón del mundo, entonces no hay que ganarles a todos, hay que ir acomodándose, como se fue acomodando en el 2014, y bueno, después tener esos cruces mano a mano, que es un torneo completamente aparte. ¿Pensá que hay mucho individualismo también en el tiempo de esta selección? ¿Nada que ver a lo que vivían ustedes? No, 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 individualismo no, pasa que cambiaron, viste, para nosotros es muy difícil opinar, porque a veces cuando esgrimís algún comentario pareciera que lo hacés desde algún rincón nostálgico, desde algún rincón de la envidia, y yo creo que ha cambiado todo, ha cambiado la relación de la gente con el futbolista, ha cambiado el público, el espectador, a través de todos los cambios que ha habido masivos en cuanto a las redes sociales, la tecnología, tiene otra participación también y opina, o sea, hoy estás viendo el partido y estás grabando una imagen y estás opinando en vivo, entonces también eso genera un ambiente totalmente diferente. Me parece que el individualismo no, no creo que sea así, porque al contrario, han fallado por ahí en el rendimiento, son muchos individuos de muy buenas condiciones y por ahí no han logrado plasmar todo ese talento individual que tiene como equipo, pero no porque cada uno se haya empeñado en ser individual, ¿no? Sí, digo, en tu tiempo Batistuta erró un gol y era el problema del equipo, Higuaín erró un gol y el problema es de Higuaín. Sí, pero eso tiene que ver también con las redes sociales, con todo este protagonismo que te hago, o sea, hoy se habla, se multiplica todo, la mínima acción a favor y en contra, ¿no? Porque también cuando haces algo bueno, la repercusión es mucho más grande. Pero, a ver, yo siempre pongo el ejemplo de que, imaginate, muchos deben recordar ese cruce mío, el cruce de San Filipo conmigo, yo no tuve ningún cruce porque no tenía intención de responderle. O sea, hoy si vos ves las imágenes, con todo lo que sucede hoy en la pantalla y con toda la agresión que hay y todo, es un hecho mínimo, pero si hubiera sucedido ahora con la repercusión y en aquel momento se apagó en dos días o tres días, hoy quizás hubiera seguido, hubieran salido un montón de cosas, la reproducción, lo que queda sentado. Y bueno, es otra manera que también los jugadores o los protagonistas, en realidad, de cada situación tienen que aprender a convivir con eso, porque es una cuestión que uno, es un peso que le tiene que agregar a la mochila. Bueno, Heinze le prohibió a los jugadores de Vélez las redes sociales, ¿no? La primera medida que tomó como entrenador. Sí, puede ser. O sea, uno no es que reniega, como te digo, te da un montón de cosas, pero también, o sea, tenés que aprender a convivir. Entonces, en esa convivencia tenés que saber que hay muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas malas. Por eso también hay que saber cuándo aparecer y cuándo no, y qué decir y qué no decir, porque dos renglones al instante es juzgado por un millón de personas. Oiko, Romero perdió continuidad, quedó eliminado de la Copa Inglesa con el Manchester United, llega con poca continuidad al Mundial. ¿Qué opinión tenés al respecto? La misma o menos, o sea, creo que al revés. Me parece que ahora tiene un poquito, o en esta fase previa tuvo más continuidad que en el 2014 y en la previa del 2014 nos hacíamos la misma pregunta. Obviamente que en el manual del fútbol dice que la continuidad al hecho de jugar todo el domingo es mejor que no jugar. Pero evidentemente lo superó muy bien, porque después está lo de cada uno. Hay a jugadores o arqueros que le pega de una manera y a otros que no lo pueden superar. Desde la seguridad es una cosa muy interior y muy de uno. ¿Es el arquero que vos elegirías para la selección? De los tres, a mí me gusta elegir de los que cita el entrenador, no me gusta poner juego ahí afuera. Sí, porque no hay motivos. A ver, si uno analiza desde el 2009 con Maradona, Batista, Sabela, Sabela, Bausa, Martino, Sampaoli. O sea, todos lo eligieron a Romero. Entonces estamos todos locos. O sea, no ha dado motivos como para tener un rendimiento, o ha bajado el rendimiento en la selección como para que se lo saque. Después que puede jugar otro, sí, porque por eso es el fútbol argentino y por eso se discuten tanto las listas, que hay que encerrar 23 nombres, ¿viste? Es muy difícil. Pero sí, de los que están lo elegiría porque, te digo, no me ha dado motivos para decir che, perdimos este campeonato, por esto, por los errores, en los partidos, falló en estos partidos. No, la verdad que no. En la selección ha sido siempre aceptable su trabajo. ¿Qué sería un mundial exitoso hoy, teniendo en cuenta que en el 2014 salimos segundos y fue como una gran frustración? En el 90 salimos segundos y todavía creo que se está festejando. Sí, pero bueno, tiene que ver con los tiempos también, ¿viste? Lo que pasa es que nosotros contamos con el beneplácito de que la generación y gran parte del plantel de Italia 90, cuatro años antes había salido campeón del mundo. Entonces, eso, aquellos que nos incorporamos y que fuimos partícipes de esa gesta del 90, nos llevó todavía a recibir esas caricias o recoger esas caricias con las que habían engrandecido, bueno, Justi, Maradona, Urruchaga, Pompido, Ruggeri, de los campeones del mundo que estaban, no me quiero olvidar, el Vasco, la Articoechea, el Checho Batista, había como 8 o 10 campeones del mundo, entonces ese impulso del 86, haber llegado en las condiciones que llegamos al 90, cómo llegamos, cómo se dio de lo emocional, hizo que el segundo puesto fuera valorado. Si por ahí esa generación no venía sin ganar nada, por ahí el resultado con la gente quizás hubiera sido otro. Y también porque la gente creo que entendió que no nos guardamos nada, nos quedamos con los bolsillos vacíos, hasta ahí hubo, como decir, bueno, tengo los bolsillos llenos de piedra, y tiramos todas las piedras, ya no nos quedó más nada y llegamos hasta ahí, y creo que la gente entendió ese mensaje, que desde el sacrificio estaba todo hecho. Hace un rato decías que es mentira que en un mundial le tenés que ganar a todos. Yo te pregunto, en este mundial no va a jugar Holanda, tampoco va a jugar Italia, no va a jugar Chile, a priori equipos duros, grandes candidatos. ¿Es un mundial más ganable este? No, no, no porque si vos vas a las estadísticas, hay ocho campeones del mundo nada más, y en los últimos 20 años aparecieron dos solamente, o sea, se agregaron dos a esa elite, que fue Francia como local, y con una gran generación de jugadores, y España que fue una, en ese momento era la selección, quizás, si la tenés que poner entre las cinco mejores del mundo, por lo que jugaba, por el nivel de sus jugadores, en el momento que se juega el mundial, porque eso es otra cosa, viste, vos tenés que llegar bien en ese mes, ni un mes después, ni un mes antes. Entonces me parece que no es fácil, siempre son los mismos, y va a estar Alemania, y si no es Brasil, y bueno, no estará Italia, pero la cosa va a pasar por ahí, y se agregará alguna sorpresa, seguramente, pero que siempre después le falta un S5 para el peso, para jugar una final. ¿Messi necesita una copa para superarlo a Diego? No me preocupa, a mí yo, a ver, obviamente que es muy difícil, porque yo tengo un afecto muy grande hacia Diego, he sido compañero, he compartido muchísimas cosas, y me cuesta hacer un análisis objetivo, pero me parece que hemos perdido mucho tiempo, nosotros, en tratar de enfrentar a Maradona con Messi, en vez de pararnos, dar un paso al costado, y pararnos a decir, que estamos discutiendo que los dos son argentinos, o sea, de los últimos 35 años, se habla de los dos mejores jugadores del mundo, y los dos son argentinos, nosotros tenemos tanta terquedad, y tanta cosa de gataflorismo, que no nos paramos para disfrutar eso, Dios quiera, Dios quiera, nosotros ya tuvimos la oportunidad, que a los chicos les aparezca, o sea, como tuvimos nosotros, que terminó Diego en el 97, y a partir del 2005, ya se empezó a vilumbrar, que este podía ser el mejor del mundo, o sea, no pasó nada, en el fútbol no es nada eso, entonces, ojalá que tengamos la suerte, que dentro de 7, 8 años, otra vez, el abanderado del fútbol del mundo, sea argentino. ¿Qué reflexión tenés sobre el fútbol argentino, y este quiebre que se ha dado entre Boca y River, desde lo económico, con los demás? Es una cuestión de poderío, que es muy difícil de equiparar, sucede en el mundo, o sea, pasa en España, pasa en Italia, en la Premier está un poquito más repartido, porque hay un grupo de equipos, que se están reforzando constantemente, pero en definitiva, si vos analizás, los campeones siempre son, salvo Leicester, que fue una sorpresa, y bueno, pasa por eso, o sea, es como que, viste, aquel que tiene un mejor trabajo, por ahí vive en una mejor casa, y tiene un mejor auto, es así, y vos no le podés decir a ese tipo, escuchame, compartí la casa con todo el barrio, compartí el auto con todo el barrio, pero son las condiciones, que se le han ganado con la historia, por la cantidad de hinchas, por la cantidad de logros, y no se puede hacer demasiado, o sea, porque son recursos genuinos, generados por la misma historia de cada club, viste, después lo podemos poner a decir, si es competitivo, no es competitivo, es como está planteado, ¿El arquiza al fútbol argentino de alguna manera? Yo creo que se puedan reforzar, y que tengan planteles que puedan salir campeones de la Copa Libertadores, primero, o de la Sudamericana, como el caso Independiente, primero lo jerarquiza a nivel continental, y después le da una gran posibilidad para salir al mundo, es la realidad, o sea, en España sale el Barcelona, o el Real Madrid, o el Atlético, y en otro lado siempre son, y en la Bundesliga hay un predominio del Bayern Munich, hace 7, 8 años, y bueno, son las condiciones así, y si no existieran esos equipos, por ahí los más chicos no existirían, y es una cosa que uno se retroalimenta con el otro. La pregunta de mi parte, Goico, dejando al lado el tema del fútbol, ¿en qué medida te afectó a vos este tema de, bueno, el cambio de gobierno, vos eras una figura de la televisión pública, y hoy día no lo tenemos? No, porque, a ver, no es que yo tenía un contrato, o era planta estable de la TV pública, y hubo un cambio de gobierno, y me sacaron, yo tenía un contrato hasta el 30 de diciembre del 2015, que lo cumplí, y punto, o sea, vinieron a hacer nuevas autoridades, y una nueva programación, no, nunca lo tomé como nada, no, yo trabajé, o sea, he sido un trabajador, y, bueno, de hecho, sigo trabajando en otros lados, o sea, no lo miré, no tengo una mirada por ese lado, o sea, me parece que siempre sucede, cuando se renuevan las autoridades, en cualquier canal, acá es la televisión pública, pero, generalmente, a veces, cuando se renuevan en otro, en un canal privado, y todo, que renuevan al gerente, o al director de programación, y todo, cada uno vive con sus ideas, pero no lo tomé para nada, como una cuestión política, ni nada. Igual se te extraña, ¿no? Eh, sí, laburar siempre se extraña, pero, eh, es así, no, la verdad que no, no me enrosco demasiado con esas cosas. Gracias. No, gracias. Bueno, ahí pasaron las palabras del Goico, estamos en Pinamar, en el balneario Terrazas del Alba, invitados por McDonald's, y bueno, las palabras del ex, eh, subcampeón con Argentina.